El es Wilber y ya tiene más de 20 años de trabajar en el hospital San Carlos. Su principal trabajo es en servicios generales del centro médico, sin embargo es de los funcionarios indispensables puesto que ayuda en muchísimas otras cosas. A veces lo podrá encontrar en patología, en la central telefónica o bien limpiando en los pasillos. Y también contribuye con su gran talento, ya que en las actividades del hospital, él es quien crea estas figuras. De hecho uno está aquí trabajando y usted ve alguna necesidad y usted suelta lo que está haciendo y ayuda a la persona en lo que se pueda, en lo que se pueda, hasta donde se pueda, porque no todo se puede. Yo voy por la mitad, ya casi llego a la meta y sí, sí, aquí estoy muy tranquilo, muy bonito y el ambiente me gusta, la gente ha hecho un buen ambiente laboral. Desde funciones administrativas hasta la atención de pacientes en el área de emergencias, este es parte del trabajo que ejerce diariamente la doctora Natalia. Ella tiene seis meses de embarazo y asegura estar en una etapa plena de su vida, transmitiendo esto a todos sus pacientes. Es una etapa muy bonita en la que estoy pasando ahora, cuando uno está trabajando, está concentrado en lo que está haciendo, entonces no hay alguna interferencia en cuanto al embarazo. Tengo de laburar ocho años en el hospital, me gusta mucho el hospital de San Carlos, pues soy sancarleña, me siento que soy del hospital, es mi segundo hogar. Al igual que ellos, hay muchos otros funcionarios que ejercen importantes labores para cuidar de su salud. Gracias. 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 Gracias.